¡Hey chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión del buen LEGO Marvel Super Heroes 2 Exactamente muchachos, nos tardamos más de una semana en terminar al 100% No, no es cierto, güey Honestamente descargué un save del 100% para reaccionar para ustedes ¿Cuál es el contenido del arácnido? Me estuvieron comentando mucho en el video pasado De que el segundo tenía, vaya, unas cargas brutales de contenido Entonces dije, ok, vamos a checarlo Honestamente este título yo no lo había jugado antes, es literalmente mi primera vez De hecho ya cuando haga el repaso de los juegos de LEGO en un video, pues obviamente vamos a tener que checarlo Vale, a ver, en primera instancia, pues bueno, a ver, fuera de reaccionar al escenario que acabo de estar en un lugar congelado Y ahora estoy en la estatua de la libertad en un clima cálido Ok, a ver, tenemos al buen hombre araña que parece ser el diseño de Tom Holland por alguna razón A ver, alguien dijo, oye, es que es la tendencia, tío Es lo que mueve entre la chaviza, güey, necesitamos el traje de Tom Holland Es lo que ya no me gustó, de hecho, de este juego Que ya era muy corporativo, era muy del UCM Y era de vato No, güey, o sea, lo vergas de LEGO Marvel original en mi opinión Pues era tener el traje de Spider-Man de los cómics, güey Así que a ver, güey, ahí tienen esos detalles que ya comentamos A la madre de Sol Doctor Octopus, güey Listo Ok, le agregaron más animaciones de balanceo Lo único que no me late es esa estela que deja cuando se está moviendo, güey Ese tipo de cosas en los juegos, las aborrezco las estelas, güey Las odio, güey Las odio, las odio Igual cuando golpeas y el personaje deja como una estela blanca Es algo que nunca he soportado Tienen que saberlo de mí Creo que eso nunca lo había contado en ningún lado, pero Bueno, ahorita que vi esta especialmente molesta Me rompe, güey A ver, aquí hay tipos con los cuales pelear Vamos a ver un poquito de las animaciones de combate No sé si... A ver, quisiera checar solamente personajes arácnidos Que no hayamos visto en el juego anterior Pero también por lo que me estuvieron comentando Tenía... Tienen muchas diferencias Entonces, a ver, ahorita vamos a checar a ver qué tal Ah, miren, Spider-Man tiene buenas animaciones de combate, eh Nada mal ¿Ustedes dirían que este es el juego definitivo de Marvel en Lego? Miren, ahí vamos a cambiar al Peter Parker, güey Ya, el vato no hace nada, güey Es el tipo... Nada más tiene su cámara Puede pegarle a las cosas Y ya está Entonces, bueno Y por si... Por si quieres que te tomen una selfie, güey Ahí te tomas una selfie con Peter Parker, güey Ahí está el Spider-Man Miren Eso Ahí está el Doc Ock Ahorita vamos con el primero Quiero ver a los personajes arácnidos A ver, déjenme ubico Porque son muchos, muchos personajes A ver, Spider-Man está por acá Ah, miren Oh, 2099 Ay, güey Tienen sus garritas No mames No mames, güey Tienen sus garritas, papi Ok, a ver Se valen igual Por supuesto, güey Dude Dude El tema de las manos Neta Se mamaron Se ultramamaron Miren, este tiene su estela azul Porque sí, güey Tienen que tener estela Por alguna razón, güey Entonces Vamos a meternos en el túnel Miren, qué ágil el Spider-Man Oigan, es cómodo el balanceo, eh Se controla más o menos igual En el primer juego Pero sí noto una ligera diferencia En... En la primera En la velocidad Y un poco Un poco en el manejo en sí O sea, siento que maniobra Un poco más Ah, miren Llegamos al universo de 2099 Ah, eso lo llamo Buen timing Oigan, qué belleza A ver No he jugado a este juego También pueden contarme En los comentarios Para quien lo conozca ¿Qué está pasando aquí? O sea, no sé por qué Tengo un montón de escenarios Todos revueltos Se supone que Por lo que tengo entendido Kang Curiosamente Kang Es villano principal acá Ah, miren, el Noir Tiene pistolas, eh Todos los demás lanzan telarañas Pero este vato No, este Esto, güey No se viene con juegos No entiendo Si esta es una aventura multiversal Ah, mira Aquí está la Spider-Man Es una aventura multiversal O es una aventura De viajes en el tiempo O es de ambas O sea, le hacen como en el UCM Donde no Donde yo sigo sin entender Si las líneas temporales Y el multiverso Son la misma mamada Ja, 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 ja Nada más La, la Spider-Man El diseño del traje De esta morra Siempre me ha parecido Oh, güey ¿Qué pasó con ese popping? Siempre me ha parecido increíble La forma en la que diseñaron esta morra Ah, ya puedes trepar bien Oye, esto también es un plus En el anterior Solo podías En ciertas estructuras Aquí es Parece que en cualquier lado 10 de 10 Joder Ok, vamos a ver Supongo que pegue igual No, o sea, no Sí, claro Sí, tienen las mismas animaciones Son, son skins de Spider-Man Obviamente esta morra Pues trae voz de De Gwen Stacy Ahí está la La señora Güey, que le ponen la ropa De la muerte de Gwen Stacy Qué desgraciados, güey Vamos a ver Qué más tenemos por acá Oh, el Güey, no mames ¿Qué? ¿Qué? El Arácnido Junior Vato de todas las versiones Del multiverso que existen A ver Y no es que no me gusta El Arácnido Junior Es uno de los diseños Más preciosos Que hemos visto Últimamente en Spider-Man Y siento que el vato Merece una propia serie Pero mi problema es ese El tipo solo salió En un número de Age of Spider-Verse Y ya no lo volvimos a ver, güey Se me hace curioso Que le hayan dedicado Un espacio en el juego Pero vaya No me voy a quejar Repito Es uno de los mejores diseños Que hemos visto Me mama esta mezcla Entre superhéroe y luchador Luchador de la triple A, güey Vamos a ver Qué otros tenemos Oh, la gata negra Ojo A ver, vamos a ver Que Ah, tiene No mames Se balanza también, güey Pero ella se balanza con Como con su Garfio, ¿no? Tiene un Garfio la morra Que le hace como el Dirt Devil, güey Vamos a ver Cómo que es Ay, mira Sus garras Oye, buena, eh Buena, buena, buena Bien Buena, buena En sus ataques Y buena ella Porque pues es Black Cat Por supuesto A ver, vamos a ver Qué más tenemos En esta fila Tenemos al Carnage A ver, este ya lo habíamos Checado antes Ok, parece que De hecho no tiene Parece que no tiene Ninguna, ninguna diferencia Exactamente el mismo personaje Neta Dude Ya para el segundo juego Deberían haberle metido Le repito O sea, si con el hombre de arena Pudieron hacerlo Porque no ponerle a este Armas de simbionte, güey Nada más es ponerle skin roja Y ya, güey Pero bueno Ahí vamos a saltarnos Qué mierda es esto, güey Carnom Carnom Qué Qué mierda Ok Esta mamada Esta mamada Hace realidad Uno de los sueños De mi infancia Donde yo quería Que se fusionaran Y hace canon La verga, güey No mames Pensé que estaba saltando Si se está balanceando, güey Dude Joder 10 de 10 Güey, las animaciones Están hermosas No puede ser Vanda En Spider-Man Unlimited La serie de De principios de los 2000 O de finales de los 90 No me acuerdo Sale justamente Esta cosa, güey El Carnom Que sale como por unos segundos Nada más No dura ni madres Güey, 10 de 10, eh Me gustó mucho Vamos a ver Qué más tenemos De ver acá El Kimpye Ya lo vimos Vamos a ver Otros personajes Que, que, mi ¡Oh! El JJ, güey El JJ Pero pues, ¿qué hace? Nada más Ah, no Güey, saca su escritorio Saca su escritorio Joder, esto es periodismo Joder, esto es periodismo Joder, esto es periodismo Joder, hijo de la chingada, güey Pensé que te gritaba, güey Pero bueno Ah, jaja Lazo a periódicos, güey Joder 10 de 10 Güey, no mames Lego en su máximo esplendor Joder, 10 de 10, güey Este tipo de cosas Solo la podrían hacer En un juego de Lego, güey El JJ Y lo cagado es que Son personajes que seguramente Nadie usará en su Ah, el Hobgoblin Son personajes que seguramente Nadie usará en su vida Sino que Pues nada más Es como para el chascarrillo Y te imaginas Como una persona Trabajando en esas animaciones Por semanas Para que solo sea El chascarrillo Para ti, güey, ¿sabes? O a ver Si alguien juega Con Jota Cota Como su main Pónganle en los comentarios Con mucho gusto Está bonito No me gusta tanto El planeador Me gustaba más El del primer juego A ver Igual el del Duan de Verde Si es diferente Ok, lánzalas No, no son bombas calabaza No son No son bombas calabaza Las de este, güey Qué raro Vamos a ver Hablando de bombitas calabaza Donde andará el Green Goblin También está Nah, el diseño De este planeador Está más bonito No sé si están los colores Si, este sí lanza Sí lanza las pumping Las pumping bombs ¿No? Pumping Pumping Ok A ver No hay mucha diferencia Tampoco en cuanto al Que ya jugamos En el título anterior Vayan a checar el video Banda Revisamos Uh, electro Ojo A ver, le habrán quitado Su planeador horrible De Oh, sí Ya vuela, güey Wow Uh, güey Qué cómodo es el vuelo Dude, no mames Esto lo tendrían que haber Hecho desde el 1, güey O sea, en el 1 Le metieron un pendejo Planeador Todo pendejo No chingues Hermano, no Se mamaron, eh Muy bien Muy, muy bien Aquí está el electo Ya Para quitarme ya El mal sabor de boca Nada, déjenme Verlo flotar con su Sin ese planeador horrible A ver, que nos tenemos Por aquí Cantadora Craven Ah, mira El Iron Tailor Johnson, güey No mames ¿Dónde están? Soy Craven El cazador Protector de animales ¿Qué? Ahí era, bueno Buenas animaciones Con la lanza Poder 10 de 10 Acá ven, tampoco es la gran cosa Entonces vamos a probar otro A ver qué hay No, 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 no Oh, el lagarto, güey ¡A la madre! Es el lagartote, güey No, no, pensé que iba a estar pequeñito No, no, güey Qué chingón Qué chingón, papu Mira Jódete, Spider-Man Jódete, güey Ja, ja, ja Ya, güey No mames Se ve hermoso, eh Oh, ¿qué hace con eso? A ver, a ver, a ver ¡No! Bueno, ya A ver, puede cargar autos Ya, ya me de A la verga Si lo lanza lejos ¿Verdad? Ok, ok Coletazo, güey Está bien, está bien Se parece a un movimiento Que tenían en Spider-Man Friend or Foe Ahí viene Ahí está Andaba el maestro Mugnite Ah, morbi Chinga Misterio Misterio tampoco Creo que cambie mucho Hace pronto Que no hayamos probado Antes Ah, miren A la gente Venom Que a ver No creo que le haya Admitido mucho al vato No, o sea Nada más Sí, miren Dispara Sí, una Sí O sea, tiene su Su rifle fote, güey Está obsesionado El agente Venom Con los rifles Y se balancea Claro No, no, no No, no Es muy distinto Decepcionante eso, eh Que los personajes arácnidos No tengan mucho diferenciador Entre sí Pero bueno, a ver Tener un Spider-Man Con rifle No está mal Ja, ja, ja Vamos a ver que más Hacemos por acá La madre de arena ¡Oh! ¡No, mames! ¡Güey! ¡Banda! ¡Oh, no, verga! ¡Banda! Yo tengo un Scarlet Spider de Lego ¡No, mames! Se ve idéntico, güey ¡Joderos! Es como si lo hubiera Metido en la pantalla ¡Dude! Se ve hermoso No frieguen la madre, güey Vean nada más No, hermano Te perdono a la Estela A ti, mi amor Lo que tú quieras Nada más dime Yo lo hago No, banda Es que, neta El traje de Scarlet Spider Es una de las cosas Más hermosas Hermosas Que ha visto el universo De trajes alternativos Arácnidos Desde siempre, güey O sea, el traje de Scarlet Neta UCM Ponte las pinches pilas En vez de darnos Por treceava vez El Iron Spider Mira aquí en el Scorpion En vez de darnos El Iron Spider Por treceava vez Vato Danos el pinche Pinche Scarlet Spider, güey Lo merecemos ¿Sí o no, banda? Lo merecemos Ok, no hace la gran cosa El Scorpion Shocker tampoco creo Que cambie mucho Ah, no cambia nada, güey O sea, siguen Nada más Pues sí Es que más va a ser Shocker, güey A ver su habilidad especial Ah, órale Uf No, mames Qué miedo, güey Ok Ay, la Silk Güey, uno de los Mi opinión Uno de los peores personajes Creados los últimos Diez años En el universo de Arácnido Esa mamada de Ay, es que Me picó la misma araña Antes de que te picara a ti No, ok Fue después, ¿no? Primero picó a Peter Y luego pica a la muchachista En el tobillo Y es como de Ah Simón Ah, miren al Spider Pig A ver, ya Spider Mans Deben hacer exactamente Lo mismo, güey Que Que todos los demás A ver, vamos a ver Ah, pues con tal Está Miles, miren Ahí está el Spider Pig Y al Miles Ok Ok, ok, ok Ok, a ver Igual, hace lo mismo No tiene ninguna diferencia Sus ataques A ver Uy, no Aquí saben qué Debieron haberle puesto Ah, claro El Venom Blast Ya iba a decir eso, güey Que le asuste la araña Estaría chido Si estuvieran recargadas Con el Venom Blast A ver Idea para Marvel's Spider Mando Yo nada más Nada más, digo Yo nada más, digo Ok, a ver Pues Pues sí Efectivamente Miles no hace nada distinto A lo que ya hemos visto El Spider El Spider UK Ojo, eh Spider Woman Que como tal No es parte del universo arácnido Pero pues a ver Nunca está de más Nunca está de más Checarla, güey Porque pues la morra Puede volar, güey Y el Güey Neta el vuelo Es muy cómodo En este juego, eh No, nada que ver Con el Con el de antes El Stan Lee Ah, miren Regreso superior a Spider-Man A ver Ahora sí nos se pasaron De lanza Como en el 1 Que nada más estaba Sobre el Spider-Man Y el Filter Foundation Varios me dijeron Que Que por ejemplo El Simbionte Y demás Estaban en DLC Güey, no No friegue Yo no iba a pagar Por DLC, güey O sea, en un juego O sea, en un juego de Lego, güey Son puras skins, güey Ni siquiera Digo, si tú dijeras No, vamos Que por ejemplo Este Que atacara con las Con las patas, güey Pero pues No sé, güey Eso sí, la animación Está Está kawaii Está bonita A ver Vamos a ver Superior Steel Serpent El Rhino Ah, miren El Venoso, güey Ah, perro, güey Ah, no mames Es la misma animación Güey, a este güey No le cambiaron nada Ay, ataca Igual que Carnage Vamos a ver aquí Ah, ok A ver, más o menos Es la misma Creo que le pusieron Una animación en la lengua Nada mal Ah, claro Y este Sí, sí Se balancea Güey, es que Si se pasaron de verga En el uno, eh Que no se pudiera balancear Neta Vato La animación de balanceo De estos güeyes grandotes Es mi mamá, eh O sea, mi mamá Más que la de Spider-Man Me gusta porque Como están más pesados Los otros siento Que se ve como que Van haciendo Más dando vueltas A lo pendejo Y estos como traen Más peso Me gusta más la física Se ve más Más chingona Vulture A ver, vamos a ver Qué tal el vuelo De este vato Que en el juego anterior Sí era una burla, güey Ay, chinga ¿Por qué coge el vato? Será ya por viejito, güey Se le están burlando Ah, miren Lanza Lanza plumas, eh Nada mal 10 de 10 El Spider-Man de 2002 De movie game Estaría Tendría miedo En este momento De ir a esas flechas Eh A ver, qué más Qué más Qué más Pues parece que ya no hay nada Ah, ojo Oh, Mr. Negative Hermanita Ni más ni menos El El mismísimo El mismísimo Martin Lee A ver, vamos a acercarnos Algo para Ahí, mira No, mames Güey Hermoso 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 Uso de la espada Mámamela Hermoso Uso de la espada 10 de 10 El efecto De fuego negro Que saca Perfecto, eh Ok, ok, ok Mr. Negative Ya debería ser villano De una película De Spider-Man, eh Digo, con eso De que quieren Apostarle al Un Rex Con eso de que le quieren Apostar a Al ambiente callejero Creo que estaría bien A ver, aprovechando Pues vamos a jugar un momento Con el Spider-Pig Deberían aprovechar El ambiente callejero Para introducir villanos O sea, la gente Está esperando puro Kimping Y es de No, güey, a ver Puede, puede meter a Hammerhead Puede meter al Big Man Puede meter a Silverman O sea, en general A todos los Magia Que según yo Los Magia Aparecen en la versión Extendida de Far From Home Ahí que alguien me aclara En los comentarios Porque yo no he visto Esa película, la verdad Bueno, la versión extendida Pero a ver Introducir a los Magia De forma Principal Yo creo que no va a venir Nada mal A ver, vamos a ver A ver Pero ya parece Que no hay nada Diferente Pero honestamente Dot se la volaron, eh Seguramente se me está yendo Por ahí alguno Que otro personaje Porque es que el menú El menú aturde A ver, creo que no Probamos bien al Doc Vamos a ver qué tal El menú aturde, güey O sea, realmente Hay muchos personajes En este juego No friegues, güey Y muchos son de Spider-Man Seguramente hay algún fan De Marvel ahí Sacándose las canas ¿No? Así de, güey No Son puros pinches Villanos de Spider-Man, güey También debe haberle pasado Alguien en Ultimate Alliance Güey, está mejor Está más vergas el combate Con el Doc aquí, eh No, no No estoy seguro No, no estoy seguro Totalmente Si prefiero Estos tentáculos A los del A los del primer juego No lo sé Ya Listo A ver, vamos a ver Qué es de ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Pinche peinado Del Doctor Octopus Que ha tenido siempre De los De los Tres chiflados ¡Ja! Pero me ha llamado Mucho la atención También creo que tiene el O ese era el otro Creo que era en el uno, ¿no? Que tenía el traje De De su versión Ultimate Pero bueno, a ver Vamos a explorar Un poquito el mundo Antes de irnos Porque ya me quedé Con curiosidad Honestamente ¡Oh, pinche madre, güey! ¡Ah, pero tiene más trajes, no! A ver ¡Oh, y el simbionte, güey! ¡Ya me lo debías, cabrón! Ok Se ve guay Ah, claro Mismas animaciones Es una skin No debería de sorprenderme Dude Pero esto me gusta más Porque ahora En el selector de personajes Las diferentes apariencias Están dentro de un mismo personaje Mientras que en el uno Pues era un personaje diferente Y era con una chinga En la madre, güey ¿O no? No me acuerdo, güey Creo que también el Iron Man, ¿no? Tenía como tres armaduras Estaban ahí mismo No me acuerdo, güey Pónganme en los comentarios Sáquenme de la duda Güey, el traje casero De Homecoming Siempre me ha gustado mucho Siempre me ha mamado O sea A ver Me gustan los trajes caseros De toda la saga de películas El de Andrew Y el de Toby Pero no sé qué tiene el de Andrew Que me mama O sea Si me compraron Hot Toy Antes que cualquier otro Creo que sería el de ese disfraz No sé por qué me gusta tanto Y curiosamente este No me encanta O sea, creo que al principio Todos estábamos enamorados De la apariencia de Holland En En la película de Civil War Pero ya como que Entre más lo ves Dices ¿Por qué tiene esas rayas negras, güey? Es que Como que no No le puedes terminar de agarrar El encanto Ahí está el Helicarrier, miren Sí es el Helicarrier, ¿no? Vamos a decir que sí Hola Fisk Industries A ver, es otra parte de Nueva York Nada más que Está Está como todo gris ahí ¿Qué pedo? Ok Bien, y ahí ya cambió color ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya estoy más opaco, güey ¡Qué chingados! Ah, ah, Manhattan Noir ¡Oh, cabrón! Güey, de aquí también está este mapa No chingues Pero bueno, chicos Eh, dejamos hasta aquí este gameplay Espero les haya gustado Muchas gracias por darle like Y suscribirse para más contenido del estilo Dan muchos, muchos thank yous Eh, no olviden también recomendarme Algún otro videojuego Donde vean que estuvo Spider-Man O que quisieran que le haga un gameplay Con mucho gusto lo estaré considerando Y pues nada, señores Nos falta checar Lego Avengers A ver qué tal estaba el contenido del arácnido por allá Sin más dilación por el momento Espero se hayan divertido Y pues nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Bye, bye Chau Chau